Se ve guaranoya, opa y teman, el corazón hico en un poral Anáguan a la noche, otro y teman, el corazón hico en un poral Ya no es promesa, que de guaranaba, la será y coibir, opa y Deleje en el mago y saeba, la incoye en te sañor Anáguan a la noche, otro y teman, el corazón hico en un poral Si de yujubire, hay jubeba, su perra y teman, el memba Se apetaba, menospreciado, abandonado, van de huir Aereí, mañe, consolado, daico y ente sañor Música 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 Cual estrella del oriente, con sus luces titilantes Música Eres tú, coña apreciada, diosa eterna del amor Música Y tus ojos, tus luceros, son la gracia que poseo Música El encanto primoroso, de un poeta trovador Música Tu silueta de sirena, el pincel de primavera Música A mis odas pasionales, la enriquecen sin igual Música Y la aurora es pendorosa, se compara tu belleza Reina de oro reluciente, de mi tierra Paraguay Música En el trono de tu reino, de tu majestad esmeralda Música Se posada, fiel en duende, mensajero de tu amor Música Es el astro bendecido, que persigue la natura Música De la ingenua vida pura, que tú gozas con honor Música Tu silueta de sirena, el pincel de primavera Música A mis odas pasionales, la enriquecen sin igual Música Ni la aurora es pendorosa, se compara tu belleza Música Reina de oro reluciente, de mi tierra Paraguay Música Música Si el destino quiere dotarme de una virgen Música Yo pediría por ti, Teresa, ser tu pasión Música Eres la ninfa más primorosa de nuestro estirite Música Que engalana tu gracia, pura seretatú Música En los vergeles de mis ensueños brillan tus ojos Como lucero, ya ya y para cuéllame Mi ansia sueña por ti, morena de mis antojos Dame tus labios, tope tu buco, seré joven Música Ruego me escuche desde tu lecho mi Teresita Música En tu ventana, Zapri, a mí te la llevo ya Para desarte con ansia loca mi princesita Atamanope, neye, bajarín de secambar Música Hoy en tu día vengo a traerte de mi enforja Este presente lleno de flores me devuará Música Es que mi alma tanta tortura ya no soporta Ani no peisa, pui na ja tamente se yucar Música Por Dios te pido que te levantes un momentito Para decirte una pesante pero cae en tu lugar Yo ya no pienso en este mundo ni un poquito Cambiarte, niño, ten, te voy, corazón Música Música A tu ventana toda adornada de blancos libios Vienes a ofrecerte su serenata mi corazón A ti que eres bella culpable de mis martirios Quero ves cántate y no tapar ya esta canción Sala un momento, musa querida de mis ensueños Dame tu boca ardiente y loca para besar Música Quiero tus labios ver encendido por las estrellas Y a esa luna orgullosa y bella se oculta Celo de todo hasta de la luna cuyo fulgor se ve infiltrar Por ese hueco de tu ventana para tu lecho así adornar Música Cantan distante miles de gallos para la luna Que ya vencidas en su trono al rubio rey Que a las estrellas que agonizante aún te tiran Solo esperando una mirada de ti mi bien Ven que ya caña su voz doliente mi corazón No seas mala yo te lo imploro mi dulce amor Ven que te espera la luz urgente de un sol naciente Para besarte una y mil veces con gran pasión Celo del ángel que Dios ha puesto para tu sueño así velar Celo del hecho en que acuesta tu cuerpo ardiente A reposar Celo del ángel que Dios ha puesto para tu sueño así Virgen serrana, prenda dorada de mi soñar Voy escribiendo estas estrofas para poderte engaranar Cerro pa' hume, con depote, vaca, huerto y penea de unir Se corazón ve, la ciudad se va, y agua y se ve lo hipote Se corazón ve, la ciudad se va, y agua y se ve lo hipote La ciudad se va, y agua y se ve lo hipote Asimplorando en este mundo, por tu hermosura yo viviré Mientras que vivas en el desierto, otro de los tuyos siempre se ve O permitir la uña de llara, hoy conmigo se va, y agua y se ve lo hipote Comunicoseñita, la vida y se ve lo hipote Comunicoseñita 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 Porque soy pobre, tu hacedores hoy me desprecian Maerenay, se añande y vi por allá ño molquer Porque no piensas en esta tierra tan menacida Se corro, salva, neve, gualante, maico, ve Son dos tesoros, tres buen ejemplos, cuándo es paloma De ese meruco, sea esa mi hoyo y cuete Porque no deja hacia nosotros, cuáles son manos Ñeñe, porubi, cuja, escuelo, ante hoyo y cuete Música Sol sale herido que anda solo por el desprecio Venga, rosalba, ni pa' dorada, ven que te espero Ya soy cañe, mañe, caite, vine, cunucú Todas lectorias que son tus aguas tan cristalinas Venga, mi, mi, nace, ma' tu, ama, no, morré Para cantarte toda la vida allá en tu playa A mí hay tene, añe, muy duros en el je A mí hay tene, añe, muy duros en el je Joya de las joyas, prenda de las prendas, hada de las hadas Hoy, saronga, no, y no, añe, contenta, neces en mi porán Perla, si, diamante, piedrita, preciosa, abría su lada Aba, amba, evi, copo, panda, ponera, cae, mamá Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Aunque viañe su patupa, no te beses en mi Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Por eso en mí esto te rindo mi culto madre y donatrava Romoñe, mi bondere, covete, peces en mi porán Así estoy cumpliendo mi deber sagrado, mamita adorada Agüice, pohane, llamo, potima, serenón, derá Yo rindo mi culto de adoración al supremo Dios Aunque viañe su patupa, no interese en mi Porque para mi madre aquí en la tierra no existe dos Oye, oye, eva la seco de aripeteín te oí Oye, oye, eva la seco de aripeteín te oí Oye, eva la seco de adoración al supremo Dios Yo rindo a los pasados que yo soñaba De carupeña yo tocaba oño libre Tú me dijiste como quisiera amarnos siempre Hace un tema se hemos pensado a cogeriré Mi flor eterna, hoy yo te llamo dulce morena Caricuama, baixa y te pasero mejor Porque tú eres la dueña eterna de mis ensueños En cadena man, en baile a la secora y tú Todo se cumple, esa promesa que te juraba Te mando a papá, peixaba en la conde de aquel No me creía, como si fuera, te dijo un niño Hacia de aripeteín te oí Fuiste la suerte para la vida en este mundo Que y sabarán y moraca, niña en dueño ni qué Ya no hay otra para el consuelo por el camino Que ande y coma eternamente llueve Qu Música 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 Música